Colón, circunstancialmente puntero. Fabio Tocman se dio el lujo de visitar Mar del Plata en pleno verano para ver un partido de fútbol de Primera División. Digo, porque se acaba dentro de poco, empieza a venir un poco más el fresquito y ya no tendremos la posibilidad de la playa. Aparte, qué fin de semana le tocó, ¿no? Qué fin de semana le tocó. Claro, bueno. Realmente. Aldo Sebi, el tiburón, es otro de los líderes, miren. Este informe tiene mucho rock and roll. ¿Sabes que una careta de Nick Schavert se llevan a hacer un gol? ¿Podrías hacer algún pasito, un festejo, un bailecito tipo Ronnie Stone? Dale, déjamelo. Primero es un sueño que haga un gol y después festejarlo así también. Un sueño que haga un gol, pero fíjense el payaso que cerca que va a estar desborda Rosales y casi gol del Umercio. Tres minutos iban. Enseguida pasa esto, centro de Gastón Díaz y el que se eleva de manera perfecta es Jonathan Galván. El tiburón golpeaba desde temprano y ahora lo maltratan a Penco. Martínez primero, Freire segundo y codazo de Matías Martínez nuevamente. Te vieron bastante duro. Sí, sí, es el fútbol argentino. Carlos Mayor preocupado porque otra vez Jonathan Galván va a ganar de arriba. Casi el segundo del defensor central que se mueve muy bien en el área contraria. En lo general trato de ir al segundo palo. Por ahí no me gusta ir tanto adelante porque no tengo la virtud como para anticipar, pero bueno, trato de ir siempre atrás. A prestar atención, 32 minutos, despeja Medias Freire y chilena de Penco. Impresionante Camilo Vargas. Si no es la tajada de la fecha, pega en el palo. Magnífica respuesta del arquero colombiano. Casi metes un gol de chilena que cerraba el estadio. Es la primera vez que tiene una chilena. Se formaron las parejitas en el área y Guillermo Ortiz lo agarra. Celaya, paleta, cobra penal y el Pochinsúa lo cambia por gol. Su último tanto en argentinos había sido en noviembre de 2001 ante Colón. El equipo de Teté Quiroz queda herido, pero va a responder rápido. Un lujo espectacular de Santiago Rosales. Desborda Batallini. Centro y gol de Cristian Llama que convierte su primer gol en Alocini. Cuéntame cómo fue la jugada del segundo gol, que te ayudaste de taco. Yo miro mucho video de fútbol y vi una jugada exactamente que hizo Zidane hace mucho tiempo. No sé si en el momento me puse a pensar eso, pero se me cruzó por la cabeza la jugada porque ya otra no quedaba. Y ya el jugador, si yo le rebotaba a Tato, iba el otro jugador contra él. Así que por suerte salió bien y pudo terminar en gol. Antes de irse al descanso, el bicho va a seguir sufriendo. Héctor Paleta ve un agarrón de Cristian Ledesma sobre Martín Rivero. Fue penal, Lobo. Es dudoso. Lo que pasa es que si yo lo comparo con el que nos cobraron nosotros, fue lo mismo. Hay que ser justo y si cobró el penal del otro lado, de este lado fue igual. El encargado de ejecutarlo es Gastón Díaz y adentro, segundo tanto para el ex Tigre que venía de convertirle en la fecha pasada a Olimpo. Cambiaste el de lado en el penal. Después lo escuché al Pocho que le gritaba que la iba a cruzar, pero lo vi que le hizo seña para el mismo lugar que lo había pateado con Olimpo. Y bueno, lo cambié, pero bueno, ya iba decidido a patearlo ahí. Pero si iba al medio o la picamos, no sé. Con ustedes Sebastián Riquelme, el hermano de Juan Román por primera vez en el banco de manera oficial. 29 minutos del segundo tiempo. Toca y toca, Argentinos mueve la pelota de derecha a izquierda. El que va a aparecer es Lautaro Rinaldi, que se la entrega a Zelaya. ¿Qué hace Zelaya? Le mete el centro de primera. Rinaldi gana el rebote. Y el delantero que había ingresado por el Pochinsua le da vida al bicho. Dos minutos de tiempo de descuento. Centro aparece Matías Martínez. Y Brian Romero la empuja, pero no. Opsay. Y Carlos Mayor así lo grita, pero no. Se agarra la cabeza porque ve al asistente con la bandera levantada. Y tenía razón porque el exdefensor de Racing estaba Opsay. Camilo Vargas va a cabecear la última para el bicho. Y en el regreso Lamberti le mete esta terrible plancha. Y por eso se va expulsado. El Aldo Sidi de Tete Quiroz suma seis goles en dos partidos. Tiene puntaje ideal y mira todo desde arriba. Te veíamos en el final, te seguimos y no festejaste el triunfo. Teníamos que haber resuelto antes el partido. Creo que es un partido donde marcamos diferencia. Y bueno, se emparejó después del segundo gol de ellos. Se emparejó algo que teníamos definido. Creo que perdimos injustamente, pero bueno. Por eso el fútbol es tan lindo. Porque hay veces que no tiene explicación. El otro día en Taze Sports pasamos un tape retro. Que eras vos hace diez años. ¿Te acordás que pasaba justo hace diez años? No. Estabas dejando Racing. Lo mejor para Racing en este momento era que yo de un paso al costado. ¿Cuántos equipos pasaste después de aquel partido que dejaste Racing hasta hoy? ¿Te acordás? Son diez. Instituto, San Martín, San Juan. Unión de Santa Fe, Independiente de Rivadavia, Mendoza. 21 Unidas de San Luis. Blumin, Guavirá. De Bolivia, después de Douglas. Porte Concepción de Chile. Y otra vez Aldo Sivi. Bueno, bastante bien entonces. ¿Te acordás? De memoria ando bien todavía. Tremendo, ¿no? Lo que es la vida de los futbolistas y de los entrenadores hoy por hoy. Son trotamundos. Están seis meses en cada lado. Bueno, Teté Quiroz parece haber encontrado, no digo, su lugar en el mundo. Uno lo vincula mucho con Racing y con Huracán. Pero sí un lugar donde dirigir y donde lo quiere y lo trata muy bien, como es en Aldo Sivi. Ha jugado bien la temporada anterior. Ha jugado decididamente bien. A prestarle atención a Rosales. A prestarle atención a este pibe que la rompe. Es uno de los nombres a tener en cuenta en este torneo de transición. Buenas tardes.